Cada momento Esa eterna soledad En mi recuerdo Está tu reflejo Pendiente en mi ventana Esperando a que llegaras A que volvieran Los bonitos momentos Camino por tus huellas Buscando una respuesta Aquel vacío Que llego en mi interior Y yo No entiendo tu partida Si todo Si todo iba bien Aquí Seguiré esperando Tu regreso A mis brazos Aquí Seguiré luchando Hasta tenerte Por siempre Aquí No entiendo tu partida En algún lugar me siento perdido, esta soledad me envuelve en una ausencia que va por cada espacio de mis venas, que este dolor me desespera. Necesito tu boca, el néctar de tus labios, la que me dijo yo te amo. Aquí seguiré esperando tu regreso a mis brazos, aquí seguiré luchando hasta tenerte por siempre, aquí. Aquí seguiré esperando tu regreso a mis brazos. Aquí seguiré luchando hasta tenerte por siempre, aquí. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!